Con el centro de barrileteada Estamos en el medio del río, en Olivos Un lugar que no sé cómo se llama y ahí va Pero hay mucho viento y el barrilete lo saca volando A él, o sea no solo al barrilete sino que él sale volando Ahí va, ahí se cae Que se caiga, que se caiga, que se caiga